¿Qué tal chicos? Bienvenidos al Habla Virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de Biología y esta semana vamos a ver el capítulo número 13. Muy bien chicos, entonces en este capítulo, El origen de la vida, evolución y biodiversidad, vamos a ver primero las teorías científicas que intentaron explicar el origen de la vida. Recordemos chicos que el origen de la vida tiene en realidad infinitas teorías, pero estas tres son las teorías científicas más conocidas, obviamente las que o perduraron más tiempo o son las que han causado mayor impacto en nuestra sociedad. El origen de la vida se sabe que fue aproximadamente hace 3.800 millones de años. La primera teoría es la teoría de la generación espontánea propuesta por el gran Aristóteles. Sabemos que Aristóteles era un gran pensador, filósofo, matemático, botánico, zoológico. Aristóteles fue el padre de todo porque él fue realmente quien empezó las descripciones, quien empezó las descripciones de todas las ciencias y disciplinas que hay en la actualidad prácticamente. Pero esta teoría es uno de los errores que cometió Aristóteles. La teoría de la generación espontánea nos indica de que la vida se origina de la nada. Es decir, si nosotros tenemos restos de basurita, maicitos, papelitos, Aristóteles afirmaba que venía el soplo de vida y esto me generaba, por ejemplo, me podía generar ratoncitos, me generaba cucarachitas, me generaba mosquitas, me generaba animalitos, seres vivos. La generación espontánea se basaba en ello. Señores, la teoría de la generación espontánea ha perdurado en nuestra sociedad casi hasta el siglo XIX. Ha sido una teoría extremadamente popular. Van Helm, Newton, creían en la teoría de la generación espontánea. Era una cosa increíble. En sus aparatos ustedes tienen esta imagen en donde les muestran que Aristóteles pensaba, por ejemplo, que los seres vivos surgían del barro y la materia en descomposición. Como por ejemplo, los cocodrilos surgiendo de troncos descomponiéndose en el agua. Este era uno de los pensamientos de Aristóteles. Aristóteles se basaba mucho solo en la observación. Por tal motivo, cometió obviamente algunos errores, como lo es esta teoría. Aristóteles solo visualizaba la similitud que hay entre la textura de un tronco de un árbol y la piel de un cocodrilo. Y afirmaba que uno venía del otro. En la Edad Media, incluso Van Helm propuso varias recetas para generar animales. Una de ellas decía, por ejemplo, que si tú mezclabas trigo con ropa sucia, luego de 21 días obteníamos ratones. La escuela aristotélica es una escuela en donde nosotros encontramos hasta el día de hoy muchas teorías de Aristóteles vigentes. Porque obviamente Aristóteles tuvo muy buenas teorías. Sin embargo, esta de aquí era un error, pero fue defendida de todas las formas posibles. A lo largo de la historia tuvimos tres grandes representantes que estuvieron en contra de la teoría de Aristóteles. Y intentaron, y ellos intentaron demostrar que la teoría aristotélica era totalmente incorrecta. El primero de ellos fue Francisco Reddy, que fue un médico naturalista, fisiólogo, literato italiano. En la antigüedad, chicos, una sola persona podía dedicarse a ciencia, arte, literatura, poesía y todo. Porque antes no había tanto conocimiento como en el día de hoy. En el día de hoy es muy difícil que una persona se dedique a tres, cuatro carreras diferentes. Porque hay demasiado conocimiento, aparte de toda la competencia, etcétera, etcétera. Hay especializaciones y demás. En la actualidad eso es muy complicado. Pero antes, como podemos visualizarlo aquí, Francisco Reddy era médico naturalista, era fisiólogo. Lo que tienen que ver los tres, pero también era literato italiano. Demostró que los insectos no nacen por generación espontánea. Su experimento en 1668, mostrando la ausencia de gusanos en un frasco cerrado donde se había dejado carne pudriéndose, asestó un duro golpe a la teoría de la generación espontánea. En sus investigaciones utilizó la disección observación con el microscopio. Suya es la frase de omni vivus ex omni, ex vivo. Esto quiere decir que todo lo vivo procede de un huevo y este de lo vivo. Porque la teoría de la generación espontánea mencionaba que si tú ponías carne en un frasco, venía el soplo de vida, y el soplo de vida nos generaba mosquitas. Pero Francisco Reddy tuvo esta genial idea. Tomó tres frascos, en el primero lo dejó abierto, y obviamente los aristotélicos mencionaban de que efectivamente no esto era lo que ocurría, venía el soplo de vida y generaba moscas. El segundo frasco lo tapó herméticamente con un corcho para evitar que las moscas ingresen, y obviamente no creció nada. Pero ¿qué dijeron los aristotélicos? No pues, es que está cerrado. Y si está cerrado, no puede entrar el soplo de vida. No entra. Por eso no hay generación espontánea. Pero el tercer frasco, Francisco Reddy, astuto, pone la carne en descomposición y le pone una malla, una telita. A través de esta malla podría ingresar el soplo de vida. Y Francisco Reddy les dice, ok, por aquí ingresa el soplo de vida, pero no pueden entrar las moscas a poner huevitos. Por tal motivo, no van a crecer moscas. No es por el soplo de vida. Chicos, aquí se demuestra que efectivamente no era correcta la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, ¿qué dijeron los aristotélicos? Bueno, esto será sólo para el caso de las moscas. Todo lo demás es generación espontánea. Por eso, años más tarde, fue necesaria la intervención del gran Lázaro Spallanzani. Ya esto, ojo, en el siglo XVIII. Lázaro Spallanzani, él tomó caldos vegetales y otras sustancias orgánicas y las puso en un matraz para hacerlo hervir. Para hacerlo hervir. Este caldo de cultivo, al hacerlo hervir, lo que hizo fue esterilizarlo para demostrar, obviamente, que no se desarrollaban microorganismos y que era el aire el que tenía a las bacterias, hongos y demás. ¿Qué fue lo que hizo el gran Lázaro Spallanzani? Lázaro Spallanzani, luego de hacer hervirlo, cerró herméticamente el frasco con un corcho y no creció nada. Lo que estaba haciendo Lázaro Spallanzani era esterilizarlo, ¿verdad? Lo esterilizó y de esa manera no crecieron microorganismos. ¿Pero qué dijeron los aristotélicos, chicos? Obviamente. Ah, no, pues, es que no puede entrar el soplo de vida. Pero Lázaro Spallanzani dejó sentada una magnífica idea. Luego de esto, viene el gran Lewis Pasteur. Pasteur, chicos, ya viene en el siglo XIX. Miren, un siglo después. Viene Pasteur y demuestra que los resultados obtenidos anteriormente se debían a la contaminación de microorganismos. No era la generación espontánea. De esta manera, lo que hace Pasteur es lo siguiente. Toma un frasco de cultivo, pero, en este caso, con el famoso cuello de cisne. De igual manera, le coloca el caldo de cultivo, lo pone al fuego, lo hace hervir y logramos el proceso de la esterilización. Y lo dejó abierto. Y les dijo, efectivamente, por aquí puede entrar el soplo de vida, pero no va a crecer nada. Y efectivamente, chicos, por ahí podía ingresar el aire, ¿no? Que en realidad era eso, el soplo de vida. Por aquí ingresaba el aire y los microorganismos, las bacterias, los hongos, se quedaban adheridos en las curvas. Y el aire que ingresaba era un aire ya filtrado. En aquel entonces no existían filtros de aire, ni de agua, ni de nada. No, por tal motivo, fue necesario utilizar esta herramienta de laboratorio, ¿no? El matrase con cuello en cisne, este material, que logró evidenciar de que los microorganismos estaban en el aire. Por eso, señores, recién en el siglo XIX, es que se logra sacar de vigencia la teoría aristotélica. A pesar de que es una teoría que para nosotros puede sonar bastante absurda, señores, tuvo un gran impacto en nuestra sociedad durante siglos. Por eso, es tan importante mencionarla. La segunda teoría que vamos a analizar es la teoría cosmogónica. La teoría cosmogónica fue propuesta por Svante Arrhenius. El destacado químico sueco, Svante Arrhenius, propone en el año 1908 la teoría de la panspernia, conocida también como la teoría cosmogónica, que significa semillas en todas partes. Eso significa panspernia. Según la cual, la vida no se originó en la Tierra, sino que provino del espacio exterior en forma de esporas que viajan en cruzadas por la presión ejercida por la radiación proveniente de las estrellas. Una de las teorías que tenía este químico sueco era de que en un meteorito habían llegado las esporas de otro planeta. Un meteorito al caer a la Tierra traía consigo esporas. Pero hubieron puntos que obviamente fueron refutados con esta teoría. Ya que, lamentablemente, su teoría no fue sostenida en realidad por mucho tiempo. Hubieron algunos argumentos que estuvieron en contra. Primero, se sabe de que las condiciones del medio interestelar, del espacio, son poco favorables para la supervivencia para cualquier forma de vida. O sea, ¿cómo hubieran sobrevivido durante toda esta cruzada? Además, cuando un meteorito atraviesa nuestra atmósfera terrestre, lo que va a ocurrir es que la fricción con todas las partículas genera mucho calor y combustión. Destruye cualquier espora o bacteria que pueda atravesar nuestra atmósfera. Y, por último, tampoco soluciona el problema del origen de la vida. Pues no explica cómo se forma la vida en este planeta hipotético del cual viene la espora o la bacteria. Por ese motivo, chicos, fue tan fácil sacar de vigencia la teoría de la panspermia o la teoría cosmogónica. ¿Sí? Por esos tres motivos. No se olviden. Primero, el espacio interestelar no permite la vida. Segundo, al atravesar la atmósfera terrestre, esto se vuelve incandescente y destruye esporas y demás. Además que el impacto también mata cualquier estructura, cualquier ser vivo que esté en el meteorito. Y, por último, pues no explica cómo realmente se origina la vida en este supuesto planeta. Por esos motivos, la teoría de Svanterrenius sale de vigencia. Sin embargo, se sigue mencionando hasta el día de hoy, porque, señores, fue en el año 1908 y un científico respetado, porque él aportó muchísimo a la ciencia, menciona esta teoría que para nosotros no es tan extraña, no es tan tirada de los pelos, pero para aquel entonces fue todo un revuelto en nuestra sociedad. Y, efectivamente, chicos, la teoría de la panspermia es muy particular debido a que definitivamente asume el proceso evolutivo de vida en otros planetas. Cosa que en el día de hoy es lo más lógico de pensar, ¿no? Que solo en nuestro planeta va a haber vida. No, nosotros no lo conocemos todo. El universo es realmente inmenso, infinito, porque no lo conocemos en su totalidad. Y pueden haber otros planetas en donde haya diferentes formas de vida. En nuestro planeta la vida se basa en el carbono. En otros planetas ya se han encontrado restos de ácidos nucleicos diferentes a los nuestros y demás. Eso todavía no hay mucha información libre al respecto. Pero definitivamente el señor Svante Arrhenius logró muchos cambios en el pensamiento social de aquella época. Y, por último, y más importante, en realidad, la teoría quimiosintética. También se conoce como la teoría biogenésica o de la teoría de la biogénesis. Ojo, esta de acá se llama abiogénesis. ¿Sí? Por si acaso. Generación espontánea o abiogénesis. Cosmogónica o panspermia. Tienen estos otros nombres, por si acaso. La teoría quimiosintética del gran Alexander Oparin. La teoría de la evolución prebiótica, también llamada o quimiosintética o la biogénesis, fue propuesta por el bioquímico ruso Alexander Oparin, quien propone por primera vez esta teoría, la evolución prebiótica, antes de la vida. En la década aproximadamente de 1920. Según su teoría, las sustancias primordiales de la Tierra eran incondicionalmente simples, como agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Altamente tóxicos, metano, amoníaco e hidrógeno. Pero aquí, chicos, podemos observar la presencia de quienes. Por aquí encontramos carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Encontramos a Chomu, ¿verdad? Carbón, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Estos cuatro elementos que van a formar las moléculas orgánicas. Te menciono, provenientes de numerosas erupciones volcánicas. Recuerden que se asume que nuestra Tierra Primitiva era un lugar bastante tóxico. No permitía la vida. Gran cantidad de erupciones volcánicas. Un mar primitivo de altas temperaturas. La radiación solar, las descargas eléctricas, las constantes tormentas, la posterior lluvia de meteoritos, aportaron una gran cantidad de energía que provocó que estas moléculas simples formaran las primeras moléculas orgánicas, tales como aminoácidos, azúcares, ácidos grasos. La vida sería entonces el resultado de la evolución de la materia inorgánica a materia orgánica simple. ¿Qué es lo que mencionaba el gran Oparín? Esto estoy segura que a algunos de ustedes les va a sonar bastante familiar. Oparín mencionaba primero el mar primitivo. El mar primitivo definitivamente no era un mar como lo conocemos el día de hoy. El mar primitivo se caracterizaba porque tenía una temperatura muy elevada. El mar primitivo constantemente estaba en evaporación por ello. Esa evaporación me generaba nubes muy densas. Estas densas nubes obviamente me generaban tormentas y actividad eléctrica. A eso se refiere, constantes tormentas. Desde el centro de la Tierra habían constantes erupciones volcánicas. Estas erupciones volcánicas generaban gran cantidad de metano a el exterior. Amoníaco, hidrógeno. Con la cantidad de vapor de agua que se liberaba hacia las nubes. Y más las tormentas eléctricas constantemente. Recuerden que las tormentas eléctricas brindan energía. Y la energía que hace rompe enlaces y vuelve a formar nuevos. Esto obviamente demoró muchísimos años, miles, tal vez millones de años. Que en el mar primitivo constantemente se iban formando enlaces y se volvían a romper. Se formaban nuevos y se volvían a romper. Se formaban nuevos y se volvían a romper. Hasta que llegó el momento en donde tanto se rompían los enlaces y se formaban nuevos. Que logran aparecer los primeros aminoácidos. Luego los ácidos grasos. Carbohidratos simples. Y todos ellos fueron reaccionando luego entre sí. Se fueron asociando. Se fueron asociando. Hasta lograr formar estructuras tipo enzimas. Las cuales se menciona que generan los ácidos nucleicos. El famoso ADN. Con el paso de los años se forman los primeros organismos conocidos como los coacervados. La teoría de Oparín menciona solo hasta aquí. Y que aquí obviamente continúan los procesos evolutivos. Chicos, toda esta primera parte en donde se ve el mar primitivo, la atmósfera primitiva, erupciones volcánicas. Una tierra totalmente tóxica que no permite la vida. ¿Dónde lo han visto antes? Esta teoría, chicos, tiene una similitud muy grande con el libro más famoso del mundo. El libro más vendido a nivel mundial. Hay un libro llamado Biblia, ¿verdad? Que en sus primeros capítulos y versículos menciona en su libro el Génesis a la tierra primitiva. Increíblemente, señores, esta teoría ha sido comprobada. La teoría del gran Alexander Oparín. Estamos hablando netamente de ciencia. Créanme, chicos, que a nivel mundial este libro científico o este libro es considerado como un libro de ciencia. En donde está repleto de metáforas, muchas son difíciles de entender y más aún difíciles de interpretar. Pero abramos nuestra mente, ojo, abramos nuestra mente, por favor, para poder entender esta pequeña parte que les estoy mostrando. En otros lados, chicos, en realidad, ese libro se utiliza para poder lograr entender cosas que muchas veces la ciencia no puede explicar. Como es este caso de la teoría del gran Alexander Oparín. Las similitudes que encontramos con esta teoría son realmente increíbles, ¿no? Pero efectivamente la tierra primitiva ha sido comprobada que era así. Y ahora, pero, ¿cómo es que fue posible la vida, la temperatura, el mar primitivo y demás? Ya posteriormente las teorías que le siguen Alexander Oparín es que cuando se empiezan a formar los coacervados y las primeras células, estas empiezan a organizarse. Como había tanta radiación, las primeras células aprovechaban la radiación. Surgen los organismos fotosintéticos, surgen las primeras bacterias, las bacterias fotosintéticas, que a posterior serían los cloroplastos. Y obviamente esto generaba gran cantidad de oxígeno en el agua. Y el oxígeno empieza a disminuir la temperatura del agua, lo cual facilita la vida. Por eso es que se dice que la vida se origina en el mar. Y todo esto empieza con la teoría de Alexander Oparín. Es la teoría más correcta y comprobada científicamente gracias a sus pupilos y seguidores, a Miller y Urey. Lo vamos a ver a continuación. El experimento de Miller y Urey nos muestra que en laboratorio ellos realizaron el siguiente experimento. Tomaron una cámara de ebullición de vidrio totalmente hermética. Esto era un circuito totalmente cerrado. Lo pusieron al fuego para simular la temperatura del mar primitivo. El vapor de agua iba avanzando, avanzando, avanzando. Y por aquí ingresaban los gases metano, amoníaco e hidrógeno, simulando la atmósfera primitiva. Por aquí tenían electrodos por donde pasaban corriente eléctrica simulando la atmósfera primitiva. Todos estos gases, más el vapor de agua, más la temperatura, más la electricidad. Conforme pasaron los días y por aquí lo iban enfriando, encontraron, chicos, que luego de algunos días aparecen moléculas orgánicas. Empezaron a encontrar aminoácidos, algunos glúcidos y ácidos grasos. Con lo cual, señores, se comprueba la teoría de Alexander Oparín. Por si acaso, este experimento que realiza Miller y Urey sigue encendido hasta el día de hoy. Y se han ido generando más moléculas orgánicas. Obviamente, el objetivo, lo ideal sería llegar a encontrar conservados. Recuerden que este proceso de la carga eléctrica que rompe glases y forma nuevos, rompe glases y forma nuevos, es casi al azar. Es casi al azar. Y el azar juega en realidad un papel muy importante en este proceso de evolución. Por eso es que ha sido posible reproducir este experimento de manera in vitro. Para demostrar que efectivamente la teoría de la biosíntesis, la teoría biogenésica, es totalmente correcta. Esta teoría es la más aceptada hasta el día de hoy por la ciencia. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos culminado con las tres teorías sobre el origen de la vida. Las tres teorías más importantes. Hay muchísimas más. Sí, hay muchísimas más. Unas menos científicas que otras. Pero, efectivamente, estas tres son las que considera la presa Marcos. Ahora, una vez que se logra, ¿no? Se va explicando cómo es que se da el origen de la vida en nuestro planeta. También surge la pregunta, ¿y de dónde viene tanta diversidad? Los grandes naturalistas que se llamaban en aquella época, los científicos de la época. Los naturalistas iban observando cómo se diferenciaban o eran muy similares los animales de aquella época. Los iban observando, los iban analizando y se empezaron a preguntar cómo es que surgía la diversidad. Cómo se daban los procesos evolutivos. Y vamos a conocer aquí a los principales evolucionistas. Empezamos, entonces, con el gran Lamarck, caballero de Lamarck, su nombre, Jean-Baptiste de Monette. El gran Lamarck es quien nos da la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, con su hipótesis del uso y desuso de las partes. Es el Lamarck quien nos menciona a las famosísimas jirafas de Lamarck. Aquí tenemos al gran Lamarck. Esta es la teoría de la evolución, ¿no? Llamado el Lamarckismo. Lamarck mencionaba que las primeras jirafas tenían el cuello corto. Su cuello se fue alargando de acuerdo a la necesidad de alcanzar el alimento en la copa de los árboles. Y generación tras generación iban naciendo con el cuello más largo. Él publica su libro llamado Filosofía Zoológica. En aquel entonces, chicos, no existía la palabra ciencia. Lo llamaban historia natural. Él saca su libro Filosofía Zoológica, en donde menciona la hipótesis del uso y desuso de las partes y su teoría de la herencia de caracteres adquiridos. Señores, Lamarck fue considerado un genio y demás. Pero luego se dieron cuenta de que generación tras generación no puede ir aumentando el tamaño del cuello. No porque si nosotros, por ejemplo, caminamos siempre estirando el cuello todos los días, nuestra siguiente generación no va a nacer con el cuello más largo. Pero el Lamarckismo toma también fuerza cuando encuentran los restos, los restos arqueológicos de la jirafa enana, una jirafa de cuello corto. Entonces, ¿Lamarck tenía razón o no tenía razón? En la actualidad se considera que Lamarck efectivamente tenía razón, sí, pero no. Debido a que sí es correcto que los organismos, los seres vivos, desarrollan estructuras de acuerdo a la necesidad, pero no de una generación a otra. Esto demora muchísimo tiempo. El proceso evolutivo se da de acuerdo a los procesos de adaptación y a la necesidad del organismo. Por ello es que el crecimiento del cuello de la jirafa no se dio de una generación a otra, sino en miles, tal vez millones de años. El segundo gran evolucionista que nos mencionan es el popular Darwin, Charles Darwin. Pero recordemos, por favor, que aquí tenemos que mencionar también al gran Wallace. La teoría actual se llama la teoría de Darwin Wallace. Él nos da la teoría sobre el origen de las especies, conocido como el proceso de selección natural. Darwin nos menciona que en el caso de los pinzones, por ejemplo, ese es el modelo más popular que tiene Darwin, los famosos pinzones. Él, al visitar las Islas Galápagos, encuentra que la radiación de 10 de las 3 especies de pinzones de Darwin de la isla Santa Cruz de las Islas Galápagos, con diferencia en los picos y hábitos alimenticios, aparentemente con un mismo pinzón antecesor, ancestral sudamericano. Encuentra que algunos son vegetarianos, el insectívoro grande, el pequeño, los carpinteros. Él se da cuenta de que cada uno de ellos tiene el pico modificado. ¿Y esto a qué se debe? A los procesos de adaptación. Si un pinzón volaba de una isla a otra y no encontraba su alimento, obviamente se le aplicaba la selección natural. Quiere decir que si no te adaptas, simplemente vas a desaparecer, te extingues. A eso Darwin lo llamaba el proceso de selección natural. Chicos, ¿por qué fue tan importante el descubrimiento, o mejor dicho, este tipo de teorías en aquella época? En la época de Darwin, chicos, primero para conocer un poquito más el pensamiento de la época, Charles Darwin, él era el último, el menor de 11 hermanos. Todos eran profesionales, Charles Darwin venía de una muy buena familia, muy acomodada. Y Darwin, siempre lo veían en los jardines, observando la naturaleza. Y sus padres, obviamente, no sabían qué iba a estudiar Darwin. En aquel entonces no existía ciencia, no existía la biología como tal, no existía esta área de la evolución. Y lo ponen a estudiar lo más similar, que era geología, estudió de tierra y demás. Pero Darwin decide cambiarse de carrera y Darwin se vuelve teólogo. Ya en el mundo de la teología, en donde hay muchísima ciencia y conocimiento, conocimiento de ciencia como tal, Darwin decide emprender un viaje, se sube en el Beagle a dar la vuelta alrededor del mundo, para poder observar y analizar. ¿Por qué hace esto? Porque, señores, el pensamiento de la sociedad de aquella época, era que Dios había creado a los animales, tal y como existían en ese momento, por una interpretación literal de aquel libro que habíamos mencionado. Y sabemos que este libro es muy complicado de entender, porque tiene muchas metáforas. Y el ser humano siempre interpreta lo que lee a su modo, lamentablemente. Por ese motivo, Darwin quería demostrar que no, que efectivamente habían procesos evolutivos que generaban cambios en los organismos. Por eso él ve la necesidad de encontrar respuestas. Darwin todos los meses tenía reuniones con otros grandes investigadores, con otros pensadores importantes en la época. Y Darwin era muy respetado, pero Darwin tenía un problema. Él era un poco inseguro. Wallace también participaba de aquellas reuniones. Cuando Darwin da la vuelta alrededor del mundo en el Beagle y llega a las Islas Galápagos, Darwin llega a Perú, llega a Lima. No le gusta la apatía de las personas, ni la contaminación, y continúa su viaje. Llega hasta Chile y luego retorna. Pero eso en las Islas Galápagos, en donde él observa los pinzones, los analiza y se da cuenta de que efectivamente ellos cambian, se modifican. De acuerdo a la adaptación, de acuerdo a la necesidad de adaptación. Y a esto lo llamó la selección natural. Y Darwin hace su primer arbolito, que éste evolucionó de éste y de aquí salieron estas dos especies y ésta luego pudo modificarse a ésta y a la otra. Construye un árbol filogenético. El proceso evolutivo. Para la época, chicos, esto fue todo un boom. Wallace, por su parte, realiza un pequeño viaje de Europa y llega hasta Brasil. La diferencia entre Darwin y Wallace era que Wallace no tenía la cantidad de dinero que tenía Darwin. Wallace, aparte de esto, tuvo muy mala suerte porque estuvo varado como unos 8 o 10 años. Estuvo perdido. Y cuando logra retornar a Europa, se encuentra nuevamente con Darwin. Y Darwin todavía no publicaba sus teorías. Todos lo animaban a que publicaba, pero Darwin no lo hacía. Se dice que cuando Wallace se reúne con Darwin, Wallace le da sus apuntes, todo lo que él había analizado y pensado. Se dice que cuando Darwin compara sus apuntes, sus conclusiones con las de Wallace eran muy similares, casi idénticas. Y es ahí cuando Darwin toma la fortaleza y la valentía de publicar. En aquel entonces, todo lo que era ciencia se publicaba en los periódicos y revistas. Y la gente de la época, la sociedad, lo leía. A diferencia de ahora, ¿verdad? Entonces, llegan a un consenso. No todos se reúnen y sabían que estas teorías eran de Darwin desde hace mucho tiempo más atrás. Wallace era un fiel seguidor. Wallace creía y obviamente él llega a las mismas conclusiones que Darwin. Por eso es que Darwin lo publica primero. Y cuando Wallace lo publica, ya no tuvo el mismo impacto. Por tal motivo, en la actualidad, se considera esta la teoría de Darwin-Wallace. No podemos quitarle crédito a Wallace, porque efectivamente, él también aportó muchísimo. Es así, chicos, como en la teoría sobre el origen de las especies, se da la lucha por la existencia. La sobrevivencia del más apto, en donde encontramos que hay un modificador y selector, que puede ser el ambiente, el cual determina la selección natural. Las dificultades del ambiente para encontrar comida, para adaptarse al medio, es el determinante para la selección natural. Y esto va a modificar el genotipo, va a modificar los genes, ¿no? Y esto puede expresarse en el fenotipo. Obviamente, el genotipo se va a dar las modificaciones. Sus modificaciones son heredables, son variables, son al azar. Las modificaciones aquí, obviamente, van a ser heredables. Sí, van a ser heredables. Cuando hay modificación en los genes, estos se heredan a la siguiente generación. Pero cuando se dan modificaciones solo de fenotipo, es decir, cambio de color nada más, las modificaciones no se heredan. Y al no heredarse, no generan cambios en la siguiente y siguiente generación. La siguiente teoría del gran evolucionista es del gran Hugo de Bryce, que nos muestra la teoría de las mutaciones. ¿Y por qué recién sale aquí la teoría de las mutaciones? Porque, chicos, para esta época ya se conocía lo que era el ADN. Hugo de Bryce menciona a las mutaciones como la responsable de la evolución. Son variaciones hereditarias discontinuas. Pero, ¿cuál fue su problema? Que Hugo de Bryce no considera la selección natural. Hugo de Bryce considera solo el proceso de la mutación. Hugo de Bryce propone su teoría de las mutaciones. La definición en su obra de 1901, la teoría de la mutación. Hugo de Bryce dijo que la mutación, que viene del latín mutare, que significa cambiar, era variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios. Sin embargo, como ya les he mencionado, no considera la selección natural como la principal causa de la evolución. Por eso es que su teoría no queda por completo como vigente. Sin embargo, años después, viene el gran Teodosius Dovskansky. Y es Dovskansky que, con su teoría moderna de la evolución, llamado el neodarwinismo, el cual es la teoría ocurriente científica que engloba las teorías de la evolución que de alguna manera mantienen la esencia de la teoría darwinista. O sea, las variaciones aleatorias en los individuos y los procesos de selección natural. Esto se da gracias al gran Teodosius Dovskansky. Esta es la teoría moderna de la evolución, la considerada en la actualidad. Muy bien chicos, ahora vamos a pasar al proceso de evolución. Sabemos que la evolución nos trae como consecuencia una diversidad biológica muy, muy variable. Pero en la actualidad sabemos que no existe ni el 50% de la diversidad de especies que existía hace millones de años. Obviamente estos se han ido extinguiendo debido a que son inestables o que no muestran las características necesarias para poder sobrevivir en la actualidad. Las evidencias de la evolución son la paleontología, anatomía comparada, embriología comparada, bioquímica comparada, citogenética comparada y biografía comparada. La paleontología sabemos que utiliza los restos fósiles, sean huesos, dientes, restos de ámbar, plantas petrificadas, conchillas, todas las estructuras que muestran evidencia de vida pasada. En la anatomía comparada vamos a encontrar las estructuras análogas y homólogas para poder compararlos entre los individuos. La embriología comparada nos va a mostrar el desarrollo fetal y cómo se parecen diferentes animales en etapa embrionaria. La bioquímica comparada nos muestra moléculas iguales en organismos diferentes. La citogenética compara los cromosomas de diferentes especies y vemos las similitudes. Mientras que la biogeografía nos indica la distribución de las especies y los procesos evolutivos que han surgido. De ahí es de donde deriva el proceso de la especiación. En donde tiene que haber un aislamiento geográfico, un aislamiento reproductivo y un aislamiento genético para que puedan surgir las especies. Y recuerden que LINEO propone la organización de la jerarquía, la llamada taxonomía. Para la clasificación de los seres vivos. Partimos del reino, filum, clase, orden, familia, género y por último la especie. Vamos a ver cada uno de estos con mayor detalle. La primera evidencia de la evolución que vamos a detallar es la paleontología. Nosotros podemos encontrar restos, evidencias de vida pasada en restos de ámbar, en plantas petrificadas en roca, obviamente restos óseos, restos de dientes, todo lo que sea restos fósiles. La embriología comparada nos muestra también el desarrollo embrionario de cada uno de los organismos, las similitudes y las diferencias. Vemos que en el primer estadio, mírenlos a todos, en el primer estadio todos somos parecidos. Y es que están comparando pez, salamandra, tortuga, pollo, cerdo, ternero, conejo, humano. ¿Qué tenemos en común todos nosotros, chicos? Todos estos individuos, tenemos en común que somos vertebrados. Todos somos vertebrados, ¿verdad? Por ese motivo es que somos en realidad tan parecidos. Recuerden que de acuerdo a los procesos evolutivos, los anfibios evolucionaron de los peces, los reptiles de anfibios, aves de reptiles y los mamíferos de un tronco primitivo de reptiles. Por tal motivo, nosotros encontramos aquí en el primer estadio muchas similitudes. Obviamente, el pez con la salamandra tienen mucho más parecido, miren todo su desarrollo. Se parecen bastante. La tortuga con el pollo, ¿no? Porque, obviamente, reptil, ave. Y luego ya el cerdo, ternero, conejo y humano somos muy parecidos porque somos mamíferos. Entonces, solo ya aquí en el último estadio, ahí recién se puede visualizar, ¿no? Las diferencias en el hociquito, en el rostro, ¿no? La colita que aquí permanece, aquí desaparece. No se queda como coxis nada más. Pero la embriología comparada tiene como objetivo demostrar que efectivamente nosotros hemos tenido ancestros en común. Lo cual, señores, se ha evidenciado con el ADN. Ya que nosotros encontramos que en nuestro ADN tenemos genes de prácticamente todos los animales. Hasta genes también de otros organismos que no son animales. Por tal motivo, la embriología comparada se demuestra como una evidencia de la evolución. La anatomía comparada analiza estructuras homólogas y estructuras análogas. ¿Cuándo es una estructura homóloga? Chicos, homóloga es cuando tiene el mismo origen, el mismo origen, mismo origen, pero diferente función. ¿Sí? Mismo origen, pero diferente función. En cambio, las análogas se caracterizan porque ellas son diferente origen, pero tienen la misma función. Esa es la gran diferencia que vamos a tener aquí. Miren, son inversos. Una estructura homóloga quiere decir, mismo origen, por ejemplo, la ballena, la rana, caballo, león, hombre, murciélago, ave. ¿Qué tenemos todos en común? Nuevamente, que somos vertebrados. Somos todos vertebrados. Pero cumplen diferentes funciones. La ballena para nadar, la rana para saltar, caballo para correr, el león para correr, para cazar, hombre, su brazo para sujetar, para el equilibrio, murciélago, murciélago, ave, para volar, ¿no? Entre todos ellos se caracterizan porque son homólogos. Tenemos el mismo origen porque todos somos vertebrados, pero cumplen diferentes funciones. En cambio, en la análoga, tienen diferente origen. Miren, este es el ala de un ave y el ala de una mariposa. Esto es un vertebrado y aquí tenemos un insecto. Un invertebrado, un artrópodo. Totalmente diferente. Esta ala está formada por hueso, por músculo, tejido adiposo, piel, plumas, etc. En cambio, esta alita está formada por exoesqueleto. Es totalmente diferente su origen. Sin embargo, ambas se utilizan para volar. Tienen la misma función. A eso se refiere la anatomía comparada. Muy bien, chicos. Ahora, en la parte de bioquímica comparada, nosotros vamos a encontrar mismas moléculas en diferentes individuos. En su libro, ustedes les mencionan, por ejemplo, el citocromo oxidado de acelcoi. Que esta molécula la encontramos en muchos organismos, en prácticamente todos los organismos. Y se utiliza para evidenciar evolución. Bien, otro ejemplo de bioquímica comparada es, si a ti te mencionan, que los pelos de un mamífero, las plumas, las plumas de un ave y las escamas de un reptil, están hechos los tres de queratina, ¿qué encontramos? Misma molécula en diferentes individuos. Claro, de diferente forma. Pero es la misma molécula. Por ejemplo, si te dicen de que nosotros tenemos una proteína en nuestro cuerpo, el colágeno. El colágeno que tenemos los seres humanos es muy parecido, igual el colágeno que tienen en la vaca, el colágeno que tiene en el caso de los caballos, en el caso de las ovejas. Es la misma molécula, pero en diferentes individuos. A eso se refiere la bioquímica comparada. Bioquímica, moléculas. Comparado, lo comparamos. Comparamos las moléculas que están en diferentes organismos, pero nos damos cuenta de que son iguales. Eso también es muy importante, porque es por ello que nosotros podemos tomar suplementos que vienen de otros organismos. Eso es lo que nos da la bioquímica comparada. La citogenética comparada analiza los cromosomas iguales o similares que hay. De igual manera, mismos cromosomas en diferentes organismos o cromosomas muy similares. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 2N igual a 46. Esto es en el humano, en el Homo sapiens sapiens. Sin embargo, los organismos que tienen 2N igual a 48 son el gorila, el chimpancé y el orangután. Y es más, ellos tienen la misma cantidad de cromosomas. Y sus cromosomas son muy similares. Se dice evolutivamente que nosotros, los seres humanos, no tenemos los cromosomas, ¿de qué tipo? Nosotros no tenemos cromosomas telocéntricos. Nosotros tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y los acrocéntricos. Pero ellos 3 sí tienen meta, submetacéntrico, tienen acrocéntrico y tienen telocéntricos. Se dice que este par adicional que ellos tienen de los telocéntricos es un par de metacéntricos que se partieron a la mitad. Y de esta manera se originan los telocéntricos en el caso de estos animales. Entonces, ¿quién fue primero? ¿El humano o ellos? Pues que en ellos se unieron dos telocéntricos para formar un metacéntrico. Los cromosomas tienen un comportamiento bastante particular y muy interesante. La ciencia, obviamente, aún no ha descubierto todo el proceso evolutivo del ser humano. Tenemos muchos vacíos realmente. La citogenética comparada demuestra esto, chicos. La biogeografía estudia la distribución. La biogeografía estudia la distribución de los organismos a lo largo de la evolución y su proceso de migración. Recuerdan la época de la Pangea, por ejemplo, cuando todos los continentes eran uno solo. Por aquí, América del Norte, América Central, América del Sur, África junto con América del Sur. En aquel entonces existía, por ejemplo, un camélido primitivo. Este camélido primitivo se encontraba en toda esta distribución. Pero cuando la Pangea se separa, encontramos que al separarse, la población que se queda en América del Sur y la población que se queda en África, obviamente ya no pueden reproducirse. Por lo tanto, aquí, los individuos que se quedan en América del Sur desarrollan especies como la llama, la alpaca, la vicuña, guanaco. Desarrollan esas especies. Mientras que en África desarrolla el camello de una joroba, el camello de dos jorobas, dromedarios, entre otros. Ellos son primos lejanos. Este proceso se da por biogeografía, una separación física, ¿verdad? Y obviamente eso también nos conlleva procesos evolutivos. En donde vemos el proceso de especiación. Encontramos estos animales distribuidos, pero con un ancestro en común. Que obviamente ya no existe en la actualidad. Porque, de acuerdo a las condiciones geográficas, ellos se fueron extinguiendo y dieron paso a nuevas especies. De esta manera es como encontramos. Primero el aislamiento geográfico. Tienen que estar separados. Al estar separados entre ellos no pueden reproducirse. Y al no poder reproducirse no pueden mezclar genes. Al encontrar estas tres etapas, el resultado es el proceso de especiación. Surgen nuevas especies en el ambiente. Muy bien chicos, ustedes como información adicional, tienen en su separata los ciclos de la biodiversidad de la Tierra. Los puntitos en negro es lo que más nos llega a interesar, porque son los puntos en donde han ocurrido extinciones masivas en nuestro planeta. Una de las primeras extinciones reportadas es al final del ordovísico, en donde desaparecen entre el 60 y 85% de las especies, entre ellas los trilobites. Una de las causas propuestas, ojo, eso solamente está propuesto. No es que realmente por esa causa ha sido, no. Se asume que fue por la fluctuación drástica de los niveles del mar. En el diabónico tardío, encontramos nuevamente un proceso de extinción. Desaparecen entre el 57 al 83% de especies de las que ya quedaban, entre ellas el placodermo. El supuesto motivo es por meteoritos, calentamiento, pérdida de oxígeno en el agua del mar. Al final del Pérmico, nuevamente otra extinción, causada por meteoritos, fluctuación de niveles del mar, actividad volcánica. Al final del Triásico, nuevamente un proceso de extinción, en donde desaparecen entre el 53 al 80% de especies que quedaban, entre ellas el pitosaurio. Motivos, actividad volcánica, calentamiento. Los restos del pitosaurio han sido encontrados aquí también en Perú, en Sudamérica. Tenemos restos del pitosaurio, el cocodrilo gigante, en el Museo de Historia Natural, en la Avenida Arenales, el museo obviamente de San Marcos, en donde encontramos restos de mandíbulas, las estructuras óseas de las tortugas de aquella época, también tortugas gigantes, que habían sido mordidas por estos animales. Al final del Cretácico, en donde se extinguen la mayoría de los dinosaurios, y por fin se da el apogeo de los mamíferos. Recuerden que en la época de los dinosaurios existían mamíferos, claro, pero muy pequeños. Eso de que hemos visto que el cavernícola con el dinosaurio, no, nunca jamás en la vida, chicos. Nunca existió el cavernícola junto con los dinosaurios, porque recuerden, nosotros los mamíferos somos presa fácil. Hubiéramos sido el alimento de estos animales. Los mamíferos existían, pero de tamaños muy, muy pequeños. Cuando ellos se extinguen, recién viene el apogeo del mamífero, que lo veremos en unos instantes. De igual manera, en este cuadrito nosotros podemos visualizar las formas de vida que se originaron de acuerdo a la era, en qué periodo. Obviamente esto es un aproximado, se asume esto. Desde la época del Precámbrico, donde solamente habían algas, células, procariotas y eucariotas. En el Paleozoico, que ya vemos en todos los periodos cómo es que empezaron a surgir ya vertebrados. En el Mesozoico, luego del Jurásico, que viene el Cretácico, ya aparecen primates y plantas con flor, porque desaparecen, obviamente, los grandes depredadores. En el Cenozoico, ya encontramos la aparición de otros mamíferos, carnívoros, rumiantes y también de la presencia del ser humano. Esto ustedes también lo conocen ya por historia, así que vamos a repasarlo de todas maneras. La aparición de los seres vivos en nuestro planeta, obviamente, es de épocas extremadamente antiguas. Pero la aparición del ser humano como tal, y en realidad, en la Tierra, vamos a encontrar a los primeros homínidos, ¿no? El Australopithecus afarensis. Ellos aproximadamente tienen 4 millones de años de antigüedad. El esqueleto más antiguo encontrado, ¿no? El Australopithecus africanos. Encontramos que medía un metro veinte, tenía el cerebro un poquito más grande que en el caso de un chimpancé. Ya los primeros humanos lo encontramos como el grupo de los homo, ¿no? Los homo habilis, que son los vestigios más antiguos del género homo, que se caracterizan por tener un cerebro más grande que el de los australopithecus. Aparecen al mismo tiempo que las primeras herramientas de piedra, por eso se le conoce como el homo habilis. Luego ya viene la expansión de la humanidad con el homo erectus, hace 1.8 millones de años. No hay pruebas concluyentes más allá de un millón de años de antigüedad. El homo sapiens, como tal, que según la mayoría de los expertos, es la especie actual. Aparece en África recién hace 150.000 años y se extiende después por toda la Tierra. Esto es lo clásico que nosotros conocemos, pero tenemos muchas otras evidencias paleontológicas que nos han permitido armar un árbol evolutivo para el ser humano. Nuevamente, esto es lo clásico que conocemos, ¿no? El australopithecus con su distribución solamente en el este de África. El homo habilis, que ya era un hombre erguido, podían hablar, que se distribuyen en todo África. Ya construían chocitas. Además, el homo erectus, el hombre erguido, ellos eran cazadores y ya empiezan el proceso de migración hacia Europa, Asia y Oceanía. El hombre de Neandertal, que eran cazadores, ya vivían en grupos y enterraban a sus muertos, habían desarrollado conciencia, con toda una mayor expansión por Euroasia. El homo sapiens sapiens, su hombre de Cromañón, encontrado en Cuevas de Francia, encontramos que aquí ya pertenece al hombre moderno. Hemos ido ya luego evolucionando poco a poco, pero seguimos siendo la misma especie. Aquí ya encontramos desarrollo de cultura, desarrollo de pinturas, esculturas, cerámicas y demás. Aquí practicaban ritos religiosos, ¿no? Hay desarrollo cultural. Pero este proceso, este proceso ha conllevado, obviamente, mucho más tiempo en realidad, porque nuestro proceso evolutivo desde los mamíferos viene de los prosimios primitivos. Los prosimios no son los lémures, lori, los terceros, que hasta el día de hoy los lémures los recuerdan de la película Madagascar, El Rey Juliet, él es un lémur. Sí, ellos viven en África. Los lémures son llamados prosimios. Nuestro proceso viene desde los antropoides, desde los platirrinos, catarrinos, guibones, orangutanes, gorilas, chimpancés. Como sabemos, ellos existen hasta el día de hoy, pero ellos sí son antropoides. Tanto los monos del nuevo mundo como los monos del viejo mundo, ¿no? Porque los platirrinos son aquellos que se desplazan por los árboles, son más pequeños. En cambio, los monos del viejo mundo que se desplazan por la Tierra, ellos son los más parecidos a nosotros. Algunos hallazgos que nos han permitido lograr armar una estructura más concisa de la evolución del humano, son estos hallazgos paleontológicos. O sea, el Antropos Chadensis, o el hombre Toumai. Los restos tienen aproximadamente entre 6 y 7 millones de años de antigüedad. Y es el último ancestro en común que tenemos entre el chimpancé y el género Homo. O sea, es el punto de la divergencia hacia los Homo. El descubrimiento se realiza el 19 de julio del año 2001 en la región de Toros, Menaya, en la actual República de Chad. Por eso se llama el Antropos Chadensis. Y tenía aproximadamente esta imagen, ¿no? Se veía más o menos de esta forma. Entre un simio y ya un poquito más evolucionado, ¿no? Porque iba, tendía hasta el Homo. Pero luego viene Ardi, Ardipithecus rhamidus, que es el esqueleto más antiguo de un homínido hallado. Hasta ahora, con 4.4 millones de años, en lo que hoy es Etiopía. Se trataría de una hembra de 1.20 metros de altura y 50 kilogramos. Según los científicos, este fósil es lo más cercano que tenemos al momento en que nuestra rama evolutiva se separó de los simios. Sus restos fueron hallados en 1992 y luego de estudios exhaustivos, fueron presentados en el 2009. Entonces, ¿quién viene primero, chicos? Por aquí viene Caelanthropus Chadensis, por aquí vendría Ardipithecus rhamidus y luego ya seguiría la ruta de los Homo. Obviamente nos damos cuenta que entre Caelanthropus Chadensis y Ardi hay una gran variedad, ¿no? Deben haber por aquí otras especies. No sé si es que este árbol fuese correcto. Pero obviamente, chicos, se sabe de que muchos restos fósiles no han sido hallados. Por eso es que para descubrir la evolución de nuestra especie es tan complicado, ¿sí? Porque hay muchos restos todavía no encontrados. Aquí tenemos la importante comparación entre la forma del cráneo de un chimpancé, de Ardi y del Homo sapiens. Podemos ver similitudes y diferencias, ¿no? Muy similar a Ardi con el chimpancé, en el chimpancé moderno, muy similar. Y ya en el Homo sapiens vemos, obviamente, ¿no? Más desarrollo, menos desarrollo de mandíbula. Vemos estructuras de los huesos. El nombre de los Australopithecus, que viene de Australis, del sur y del griego, Pitecos mono, el mono del sur, Australopithecus, es un género extinto de primates homínidos. Ya se extinguieron. Las especies de este género habitaron en África desde hace más de 4 millones de años hasta hace unos 2 o 1 millones de años. La mayor novedad aportada por los Australopithecus es que se desplazaban de manera epípeda, por eso son primates homínidos. El tamaño de su cerebro era similar al de los grandes simios actuales, no del chimpancé, el gorila. Vivían en zonas tropicales de África alimentándose de frutos y hojas. La gran y famosa Lucy, que es un Australopithecus afarensis, sus restos fueron hallados el 24 de noviembre de 1974 por Donald Johansson, Ives Coppens y Tim White, en el yacimiento de Hadar, en el valle del río Awash, en Etiopía. El nombre Lucy proviene de la canción Lucy in the Sky with Diamonds, de la banda de música inglesa Los Beatles, que oían los investigadores en ese momento del hallazgo. De ahí viene el famoso nombre Lucy. Aquí observamos la imagen del Homo habilis, ser la construcción de sus herramientas para lograr cazar. Y vamos viendo también la pérdida de pelo en el cuerpo. El Homo erectus, que ya desarrolló por completo la habilidad de las herramientas, el fuego. Un dato también muy resaltante en paleontología, es el niño de Nario Cotome o el niño de Turcana. Este fósil era de un homínido que tenía aproximadamente 11 a 12 años, que vivió hace 1.6 millones de años. Es el Homo erectus, es el espécimen más completo, es el esqueleto más completo que se ha encontrado del Homo erectus. Este niño medía un metro sesenta de altura. Se presume que de adulto hubiera llegado al metro ochenta y cinco, o sea, eran bastante altos. El Hombre de Neandertal, cuyos fósiles fueron descubiertos por Johann Fulhroth en 1856, en la cueva de Federhofer, en el Valle de Neander, en Alemania. De ahí viene su nombre, ¿no? El Hombre de Neandertal. Mientras que el Hombre de Crocmañon lo descubre el geólogo Louis Lartet, que descubrió los primeros cinco esqueletos en marzo de 1868, en la cueva de Crocmañon. Los encuentra en Francia, lugar del que obtuvieron su nombre. Aquí encontramos, chicos, las diferencias y similitudes entre el Hombre de Neandertal y el Homo sapiens. Encontramos una caja encefálica larga, ancha y baja. En cambio aquí, alta y redondeada. Tenemos frente desarrollada. Y aquí no tenemos frente desarrollada. Encontramos aquí el reborde supraorbital grande y el doble arco. En cambio aquí vemos órbitas bajas. Vemos el pragmatismo mediofacial. En cambio aquí no lo observamos. Tenemos una fosa canina. Aquí tenemos un mentón desarrollado. Aquí hay un mentón mínimo. Hay espacio retromolar. Aquí hay ausencia de ese espacio. Tenemos apófisis mastoidea como tal. Miren, de esta manera, mucho más junto. Ausencia de fosas caninas por aquí. Vemos estas diferencias que hay en el desarrollo del cráneo. Lo cual nos da a nosotros un rostro totalmente diferente al que ellos poseían. Por último chicos, ya hay para terminar con respecto a la taxonomía. Sabemos que Carlos Lineo fue científico, naturalista, botánico, zoólogo sueco que estableció fundamentos para el esquema moderno de la nomenclatura binomial. Se le considera el fundador de la taxonomía moderna. Las categorías taxonómicas es algo que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Desde especie, género, familia, orden, clase, film y reino. Recordemos que film se utiliza para el reino animalia. Y división lo utilizamos para el reino plantae. El nombre científico está compuesto por dos vocablos que se basan en el género y la especie. Homo sapiens, género homo, especie sapiens. Mus músculos es el ratoncito del laboratorio. Mus, género, músculos, especie. Ayun cepa es la cebolla. Género ayun, especie cepa. Micobacterium tuberculosis es la bacteria que produce la TBC. Género micobacterium tuberculosis, especie. Recuerden que el nombre científico se escribe en cursiva si es que todo el texto está en imprenta, ¿no? Si toda la letra está derechita. El nombre científico, en el caso que esté en un texto que está todo en cursiva, el nombre científico debe de subrayarse, pero las palabras por separado. Por ejemplo, así como aquí. Homo sapiens, por separado. Mus, músculos. Ayun cepa. Si fuese necesario subrayarlo, se subraya, pero no sería todo de corrido. O sea, las dos palabras de corrido, no. Tiene que ser palabra por palabra. Los dominios propuestos por Carl Guth. Recuerden que nosotros trabajamos con la clasificación de Wuss y Wittaker. Wuss en sus tres dominios propuestos y Wittaker con los cinco reinos de la vida. Animalia, plantae, fungi, proteísta y monera. Carl Guth propone el dominio arqueobacteria, bacteria y eucaria. Ya que las arqueobacterias sí son bacterias, pero muy diferentes de las bacterias modernas. Las células son prokaryotas, igual que en el caso de bacterias, solamente que ambas carecen de membranas, ambas carecen de núcleo, la membrana celular posee enlaces esterramificados y aquí tiene enlaces ester, pero no ramificados. La pared celular en la arqueobacteria carece de péptido glucano, mientras que en el caso de la bacteria sí posee péptido glucano. A diferencia de la eucaria, ¿no? La eucaria obviamente tiene organelas membranosas, tiene núcleo, tiene enlaces ester no ramificados y también carece de péptido glucano. Eso ha sido todo en la parte teórica, señores. Ahora vamos a pasar a las preguntas para acotejar sus claves. En la pregunta número uno nos indican. Los griegos creían que la vida surgía de cuatro elementos básicos, agua, aire, tierra y fuego. Así, por ejemplo, Tales de Mileto postuló que el agua es el principio de la naturaleza. Anaxímenes creía que era el aire el elemento primario de todas las cosas, incluidas las formas vivas como insectos, gusanos y demás. Varios años después, Aristóteles postuló que algunas formas de vida, como los gusanos y renacuajos, surgían del barro, calentado por el sol, entre otros ejemplos más. El texto hace referencia a la base de los orígenes de la vida conocida como la teoría de la generación espontánea dada por Aristóteles, la abiogénesis sustentada por Anaxímenes, quimiosintética elaborada por Oparín, la biogénesis propuesta por Aristóteles. Señores, esto estamos hablando de la famosísima teoría de la generación espontánea, presente y vigente en nuestra sociedad hasta el siglo XIX. La clave sería la A. La abiogénesis es lo mismo que la generación espontánea. La biogénesis o teoría biogénesica es lo mismo que la quimiosintética. Viene de sustancias orgánicas, por si acaso. Y sí es propuesta por Oparín, no por Aristóteles y hasta no por Anaxímenes. En la pregunta número dos, Las películas de ciencia ficción hablan mucho de humanoides en otros mundos. En el 2012, el director Ridley Scott con su película Prometheus, nos cuenta la historia de una raza de alienígenas que promovieron el desarrollo de la vida al inocular su ADN en nuestro planeta llamado Tierra. El pensamiento de este director de cine podría estar influenciada por la teoría de... ¿La teoría cosmogónica de Herman Richard? ¿La biogénesis de Oparín? ¿La panspermia de Arrhenius? ¿O la evolución de Bryce? En procesos evolutivos ahorita no, ¿verdad? La cosmogónica de Herman Richard... Sí es la teoría cosmogónica, pero no pertenece a Herman Richard. La biogénesis propuesta por Oparín, la biogénesis sí es propuesta por Oparín, pero recuerden que él nos habla del mar primitivo, así que no sería tampoco. ¿La panspermia de Svante Arrhenius? Esta es la correcta, ¿verdad? Recuerde que panspermia es lo mismo que la teoría cosmogónica y le pertenece al gran químico Svante Arrhenius. La clave, por lo tanto, sería la C. En la pregunta número 3, los aminoácidos, que son los sillares de una proteína, tienen una estructura básica muy simple, un grupo amino y un ácido carboxílico, más un grupo radical. Algunas de estas unidades se pueden sintetizar en laboratorio a partir de residuos inorgánicos muy simples como el amoníaco y el ácido fórmico, obteniendo los grupos funcionales amino y el grupo carboxilo respectivamente. Por lo tanto, sintetizar aminoácidos in vitro sería un proceso de acorde a los postulados de Svante Arrhenius. No, ¿verdad? Heckel tampoco, Dovshansky tampoco. El gran, obviamente, Oparin. La teoría quimiosintética. En la pregunta número 4, el origen de las especies, dado en 1850, por el gran, obviamente, Charles Darwin, propuso que las especies evolucionan naturalmente y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. Él sugirió un mecanismo para la evolución, conocido como la selección natural, en la que los rasgos heredables que ayudan a un organismo a sobrevivir, a reproducirse, se vuelven más comunes en la población a lo largo del tiempo. Esta teoría evolutiva no solo fue propuesta por Darwin, sino también por el gran Wallace, ¿verdad? De forma paralela, postulando el hecho de que el factor ambiental es indispensable para diferenciar al más fuerte y veloz de la población, excelente modificador para el desarrollo de una población no homogénea, permite el desarrollo de rasgos ventajosos heredables para el éxito reproductivo, cumple el papel seleccionador del más apto en una población heterogénea. ¿Cuál de ellos sería el correcto, chicos? ¿El más fuerte, más veloz ya? No, eso no tiene nada que ver. ¿El ente modificador, el factor ambiental es un ente modificador para el desarrollo de una población? No, ¿verdad? El tema de selección natural se encarga de un proceso de selección, pero simplemente del más apto de una población variada, porque no todos son idénticos, ¿verdad? No todos son homogéneos, la población siempre es heterogénea, tiene uno y otro. ¿Permite el desarrollo de rasgos ventajosos heredables para el éxito reproductivo? No, tampoco. La clave correcta es la de la selección natural se basa en el proceso más simple, ¿sí? Y en lo más simple muchas veces está la solución. En la pregunta número 5, existe un cierto debate sobre el aspecto de los dinosaurios. Algunos autores consideran que la imagen feroz que proyectan es exagerada, basándose solo en restos óseos, puesto que partes blandas como la piel, grasa, labios, espinas, entre otros, que no necesariamente se fosilizan y podrían dar un aspecto distinto a las imágenes de estos animales. Más aún, algunos paleontólogos plantean que se deben ampliar el grupo de animales actualmente usados, como las aves y los cocodrilos, para poder definir las imágenes de los dinosaurios realmente. Sin descartar, por ejemplo, los mamíferos, ¿qué evidencia de la evolución se infiere su uso a lo planteado en el texto? ¿Embriología comparada, anatomía comparada, paleontología o bioquímica comparada? A ver, ¿embriología comparada no? Porque no estamos viendo embriones. ¿Bioquímica comparada? Porque tampoco estamos comparando moléculas. ¿Paleontología o anatomía comparada, chicos? El texto nos habla de restos fósiles, pero el centro del problema es el hecho de que se debe ampliar el grupo de animales actualmente usados. Por ejemplo, se nos indican de que deberían ser comparados con aves, con cocodrilos, y no descartar a los mamíferos, para poder inferir cómo era el aspecto real de un dinosaurio. Por tal motivo, chicos, ¿de qué estamos hablando aquí? Anatomía comparada. En la pregunta número 6, la fecundación. La fecundación de un óvulo tiene varias barreras. Vencer las proteínas de la zona pelúcida del óvulo, la interacción entre gametos a través de la reacción del acrosoma, hidrosoma, ¿se acuerdan del isosoma modificado que tiene el espermatozoide? Y la reacción cortical entre los gametos son eventos que hacen muy específica la fecundación. Si se realiza un experimento en laboratorio donde un espermatozoide de una oveja es enfrentado al óvulo de una cabra, ¿qué sucedería? Eso quiere decir in vitro, ¿no? En una placa tenemos al óvulo y al espermatozoide. ¿Qué ocurriría, señores? ¿Es posible la fecundación del óvulo, pero el embrión no termina su desarrollo? ¿No es posible la fecundación del óvulo debido a un aislamiento reproductivo? ¿Las proteínas de la zona pelúcida permitirán el encuentro de los gametos? ¿Es posible la fecundación natural por pertenecer a la misma familia, bovidae? ¿Cuál sería la clave? A ver, si te están diciendo aquí que hay varias barreras Primero, las proteínas de la zona pelúcida y las proteínas son receptores receptores específicos de cada especie Chicos, obviamente en laboratorio hace décadas se intentó en placa Petri en laboratorio intentar la fecundación natural de óvulos humanos por espermatozoides de otros animales ¿Y qué se encontró? Que los receptores que hay aquí en el óvulo son de una especie y son obviamente específicos y los receptores que tiene la membrana del espermatozoide también corresponden a una especie en específico No hay conexión, no hay comunicación entre las células porque sus receptores son totalmente diferentes Por lo tanto, la D se descarta La C se descarta La A se descarta La clave correcta sería la B No es posible la fecundación porque bueno, en el caso de la oveja y la cabra es como que te hablen de la llama y el camello Que en este caso, obviamente ocurre en un proceso de aislamiento reproductivo La clave correcta sería la B En la pregunta número 7 La lámina nictificante tiene por función la lubricación y la protección de la córnea Esta lámina o tercer párpado cumple apenas la función lubricante del ojo en los humanos Pero es muy útil en los anfibios Peces y aves Cuya conjuntiva ocular constantemente está expuesta al agua o al aire En el caso de las aves, respectivamente Dicho de otra manera, señores La lámina nictificante en los humanos ¿Es un órgano altamente funcional? No, ¿verdad? ¿Es un órgano homólogo? No ¿Es un órgano vestigial o vital? Obviamente, chicos, es vestigial La clave correcta sería la C Bueno, con una pequeña corrección, ¿no? E en minúscula En la pregunta número 8 Algunas especies de panteras se pueden cruzar entre sí dando animales híbridos Las diferencias ecológicas y hábitos diurnos y nocturnos de las especies originales hacen poco posible su cruza de manera natural El caso de la cruza en cautiverio de un león y un tigre produce también un híbrido un animal descomunal llamado ligre que es no fecundo si es que es macho por ser asospérmico pero generalmente fértil si es que es hembra la ligresa Estos animales híbridos son usados como atracciones en zoológicos y circos por su gran tamaño de aproximadamente 2 metros y su peso de hasta 400 kilogramos Un enunciado no está acorde al texto leído El aislamiento geográfico no ha sido preponderante en el proceso de especiación Los leones y tigres aún no completan su proceso de especiación No, un momento Los leones y los tigres han completado su proceso de especiación a medias, ¿verdad? Debido a que aquí nosotros lamentablemente encontramos que tanto el óvulo como el espermatozoide o sea, sí van a comunicarse, sí van a fecundar Su proceso de especiación, su diversificación de ellos ha sido parcial Tendrían que haber pasado muchos años más de evolución para que estas especies estén totalmente aisladas Están aisladas por tema de etológico por tema de comportamiento, ¿no? Que uno es nocturno, el otro diurno Solo por ello Si es posible la cruza de la ligresa con un león o un tigre macho Claro, porque la ligresa, ella es fértil Pero el ligre no En el caso del ligre, te dicen que él es no fecundo porque es asospérmico Las dos especies involucradas son etológicamente incompatibles Claro, por su comportamiento La clave, chicos, sería entonces La A Porque no hay aislamiento geográfico Viven en zonas muy similares No es por aislamiento geográfico Es por un tema de comportamiento, nada más La clave sería la A En la pregunta número 9 Una comparación del ADN mitocondrial en distintas etnias y regiones del mundo sugiere que todas las secuencias de este ADN tienen una historia molecular en una secuencia ancestral en común la llamada EVA mitocondrial Asumiendo que el genoma mitocondrial solo se puede obtener de la madre Estos hallazgos implicarían que todos los seres humanos tienen una ascendiente femenina en común Pero no la única Dada por la vía puramente materna cuando ya habían existido los primeros y más primitivos homos Entonces, según el texto en los humanos ¿Qué es lo que vamos a encontrar, chicos? Ah, ¿la EVA mitocondrial sería la única madre de todos los seres humanos existente? No, ¿la única? No, ya lo acabamos de leer No es posible un rastreo filogenético parecido con los genes del cromosoma Y No, pues porque no todos los seres humanos tenemos genes, solo los varones La bioquímica comparada usaría el genoma mitocondrial como prueba evolutiva Claro, bioquímica comparada, moléculas iguales en individuos diferentes Las relaciones evolutivas quedan completamente resueltas con la EVA mitocondrial Chicos, completamente resueltas No, definitivamente La clave sería la C En la pregunta número 10 En la teoría de los caracteres adquiridos postulada por el gran Lamarck Se habla de jirafas que poco a poco fueron desarrollando su cuello Y este carácter modificado fue heredado de los descendientes Así al final se obtuvieron animales con cuellos enormes Postular Que en la población existan jirafas de cuello largo y de cuello corto Y que solo las de cuello largo sobreviven Es una conclusión acorde a la teoría de La selección natural, ¿verdad chicos? La clave sería la Jean-Baptiste de Monet Sabemos que es el gran Lamarck, ¿no? O caballero de Lamarck Alexander Oparin, obviamente la teoría quimiosintética Y Theodosius Dobzhansky es la teoría ya moderna de la evolución, ¿no? El neodarwinismo En la pregunta número 11 Primate homínido que habitó África del Este hace 4 millones de años Hasta hace un millón de años aproximadamente Con dientes y mandíbula de forma más antropoide que humana Alimentándose de frutos, hojas y de cerebro pequeño ¿De quién estamos hablando chicos? De, obviamente, Afarensis, ¿no? 4 millones de años hasta hace un millón de años En la pregunta número 12 De la siguiente imagen se puede decir que Encontramos, a ver por aquí Sauropsida, Diapsida, Lepidosauria, Archosauria, Dinosauria, Cocodrilo, Escuamata, Rinchosefalia y Felonia Los nombres, quiénes son y qué son La verdad chicos, no interesa Pero se dan cuenta, ¿no? Dinosaurio, Cocodrilo, esos son de los huecos Tipo de lagartijas A ver, aquí en realidad quiénes son no nos interesa Pero si debemos saber, miren de dónde vienen Miren la línea evolutiva Vamos a ver cuál sería correcta en la número 12 Escuamata desciende directamente de Sauropsida ¿Dónde está Sauropsida? Aquí Escuamata viene directamente de Sauropsida No, Diapsida viene directamente de Sauropsida No es correcta El ancestro común de Cocodrila y Dinosauria es Archosauria A ver, de Cocodrila y Dinosauria Aquí está Cocodrila, aquí está Dinosauria ¿Cuál es el ancestro en común? Archosauria Esto es correcto En Diapsida no ocurrió el evento de especiación ¿Dónde está Diapsida? Aquí está Diapsida ¿Ocurrió especiación o no chicos? Claro, porque surgen especies diferentes Y aquí te dice que no ocurrió Esto es incorrecto Chelonia es el descendiente menos conservado Acá está Chelonia, mira, aisladito, él solito Él es el más conservado Diapsida desaparece, miren Diapsida ocurre en proceso de especiación Él es el más diverso Mientras que Chelonia es el más conservado Por lo tanto, esto es incorrecto La clave sería la B En la pregunta número 13 Fósil de homínido que data de aproximadamente 1.5 o 0.5 millones de años De distribución amplia Cuyos restos se han encontrado en África, China y Java Conocían y denominaban, y dominaban ya el fuego Y realizaban herramientas de piedra ¿De quiénes estamos hablando chicos? Si domina fuego y hace herramientas ya de piedra Sería el homo erectus ¿Verdad? El homo erectus Él ya dominaba el fuego para cocinar Vivía de la casa Del carroñeo También recolectaban germines vegetales En la pregunta número 14 El ser humano está clasificado como un animal con columna vertebral Capaz de producir y conservar el calor Con vello corporal Cuatro extremidades que terminan con cinco dedos Según las características La taxa donde está incluida el hombre son Animal vertebrado primate Eucariota animal cordado Cordado vertebrado primate Cordado mamífera primate Chicos, hemos visto nosotros bastante la parte taxonómica Y obviamente estamos hablando de El filum cordata Subfilum vertebrata Clase magmalia Y orden primate ¿Cuál sería la clave correcta aquí chicos? El ser humano, nosotros somos animales Eucariotas pluricelulares Cordados con cordón nervioso dorsal Mamíferos Y primates La clave Entonces Sería La C O la D ¿Cuál de ellos sería? La clave chicos aquí Sería Dedo Porque esto es de acuerdo a la taxa O sea Filum Clase Orden Vertebrata es subfilum Por ese motivo En la pregunta número 15 Por último Los nuevos estudios a nivel molecular De la estructura de los lípidos Proteínas El ADN Y sobre todo el RNA ribosomal 16S Son unidades Para definir Un dominio ¿No recuerdan los tres dominios? O bueno Dos dominios Tres dominios en general Es el Eucaria Bacteria ¿No? El procariota Y el Arkea ¿No? Que son las bacterias Primitivas Estas variables Permiten diferenciar Entre los diversos Organismos Unicelulares Dominio Arkea Y bacteria Que en su morfología Aparentan ser sencillos Y poco diversos Pero tienen una gran variedad De metabolismo Y dependencias nutricionales Todos los organismos De anatomía compleja Junto a otros Más sencillos O unicelulares Pertenecen al dominio Eucaria Que incluye Los reinos Animal Vegetal Hongos Y protista El texto indica Que para definir Un dominio Es necesario Realizar estudios De estructura celular Y carga genómica Filogenia bioquímica Comparada Estudios Solo estudios De secuencia nucleotídica No, ¿verdad? Estudios De secuencia Ribosoma 16S Y ya Estudios De secuencia Ribosoma 16S Esto está incluido En la B ¿No? Porque es la clave Correcta No se refiere A carga genómica Porque 16S Está fuera Muy bien chicos Ha sido todo Por el día de hoy Espero que de las 15 preguntas Hayan hecho bien 14 O tal vez Todas Las preguntas Completas Cuídense bastante Nos vemos La siguiente semana Y ya van Menos semanas Cerca del examen ¡Gracias! ¡Gracias!